Noche es como esta, me siento y recuerdo, recuerdo lo que sucedió Recuerdo mi no sé si, recuerdo sus vibrezas y todo lo que ella causó También recuerdo todo lo que hice por ella y luego como me pagó Sus besos, su mirada, su piel y sus palabras, como ella me traicionó Yo creí su falsa, caí en sus mentiras, su malherido me dejó Y disimundo muy bien su falsa amistad Y en día con la misma moneda le pagará Se volvió en un reto y ahora río yo Y pues al que amabas tanto, también te tensionó Y ahora super, porque tu juego no me soltó Y ahora super, porque tu juego no me soltó Y ahora super, igual que adelante haya hecho mucho daño Y ahora super, y ahora super, y ahora super Y ahora super, y ahora super, y ahora super Y ahora super, y ahora humildas Yo creo que es ver siitä Thierry ¿Qué ocurre? Yo no soy así Qué tonta que suena esta canción No es mi estilo ni mi religión Tal vez lo haga por llamar tu atención Y es que es así, con liso y casi inspiración No me olvido estar sin ti Mundo más y aparte de mí, de mí, de mí Todo me recuerda a ti Y aunque tú no estres estás en mí Pero sé que en mis brazos Y yo, de tu de ayer No sé si te dejará Y yo, de tu de ayer Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Y sentiré esta emoción Como cuando a ti te conocí Y el verano no subió Y el verano no subió Y el verano no subió No lo miras que esta vaina no me gusta Tu mirada de coqueta me disgusta No te pongas esas palas de chiquitas Y me hablas del pasado Y me hablas de cociado No te pondrías sin te quedaron bien, tu tímido No te pongas esas palas de la mente Y ponle un traje que te tapas la oreja Y ese mundo es peligroso Y que juntan los morgosos No te pongas en ropa en la canalla No te pongas locitos en la playa Te aprecio con un planta en el buzo Enca que una paliza Y no estoy tan seguido No comprenden, son los celos que me matan Y te salen porque te llena, muchacha No soy yo, si no están las llamadas Yo te mando el celular, 69 y el 70 Y son los celos que me ponen que el bebé Y te salen en la casa con candado Con candado y picaporte Con candado y picaporte Con candado y todo el chapa Con candado y picaporte Con candado y cuatro chapa Con candado y picaporte Más nada no sabes, esta secuestrada Esto fue el chico, este centro de Ecuador Gracias